Soneto Inglés Por Gallardo Chambonet Quiero regar en la dorsal del alma El silencio que anima hoy mi penar Para dar paso a la voz que trae la calma En un ansiado y nuevo despertar Siento luz aflorando en mi alborada Que internamente vuelve a repetir La vida no es regalo Está prestada y al fin y al cabo tienes que partir Vive feliz mientras dure la instancia Aprieta el corazón con corazones Y deja al tiempo recorrer distancia Sin contar los minutos y razones La vida se completa perdonando Y la eterniza la palabra mando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!